hola a todos amigos como están les traigo un nuevo tutorial de cómo activar los fps correctamente en windows 10 no importa la versión que tengas y la versión home o la versión pro acuérdense que la versión de los fps es a partir de 2020 para arriba o también tengo tenido que puede ser 2019 pero creo que ese 2020 para arriba pero bueno vamos a empezar con este tutorial bueno como siempre en todos los comandos que vamos a utilizar en este vídeo se los voy a dejar en la descripción del vídeo por ejemplo este comando que los voy a dejar en la descripción del vídeo y también este bueno vamos a empezar parte por vamos a empezar paso por paso bueno como siempre cuando nosotros queremos entrar directamente a windows más que resulta que nuestro contador de fps no estaría totalmente activado así como yo lo tengo está totalmente activado lo van a tener como esta imagen bien les va a aparecer este mensajito si usted le dan clic donde dice fps y le das clic donde dice solicitar acceso obviamente te va a decir que necesitas reiniciar tu sistema operativo pero cuando reiniciar tu sistema operativo vaya sorpresa no pasa nada lo intentas por segunda vez nada la tercera la cuarta entonces no funciona entonces este método que dice microsoft en fps si le solicitarás eso no les va a funcionar para nada y les va a marcar siempre el mismo error para solucionar ese pequeño problema o ese pequeño error es muy sencillo tenemos dos opciones en windows 10 en la parte superior donde estoy llenando el mouse donde está el menú de inicio donde está la banderita vamos a darle clic secundario segundo botón y donde dice sí símbolo del sistema como administrador vamos a darle clic vamos a darle clic donde dice que sí y bueno en este caso estaría encima del sistema para ahora si en este caso no superan en qué parte en la parte superior donde está la lupa donde estoy llenando en más vamos a darle con un solo clic y vamos a escribir lo siguiente donde está el buscador se mete bueno me van a exponer así cmd y vamos a darle clic secundario segundo botón ejecutar como administrador donde decimos el sistema en el primer botón vamos a ponerle que sí y listo ya estaría en el símbolo del sistema bueno lo que van a hacer en lo siguiente vamos a dirigirnos donde está el primer comando que estaría que sería este piense lo que van a hacer primero vamos a copiar este comando completo lo vamos a copiar vamos a darle clic secundario segundo botón copiar una vez que hemos copiado el comando vamos a darle con el segundo botón donde está el cmd en el segundo botón del mouse clic secundario segundo botón y se está ya estaría totalmente pegado ahora una nota importante reciben en la parte superior donde dice el nombre de usuario obviamente les va a pedir el nombre de usuario que tenga en su equipo donde está administrador bueno pero si me preguntan pero cómo puedo saber el nombre de usuario que está en mi equipo porque la verdad no tengo ni idea es muy sencillo recuerden que les voy a dejar en el segundo comando que se llama nets wits este comando de windows en este caso vamos a darle vamos a seleccionar todo y secundario segundo botón copiar una vez que hemos seleccionado vamos a dirigirnos donde está la lupa donde se ha llegado el mouse vamos a ver con un solo clic y vamos a ver clic donde se escribe aquí para buscar clic secundario segundo botón pegar cuando haremos clic en pegar vamos a elegir donde está la primera opción que se llama net wits en esta parte superior vamos a elegir como para empezar ya estamos aquí en donde está en cuentas de usuario lo que van a hacer es lo siguiente vamos a elegir donde dice propiedades y vamos a que vamos a copiar donde dice el nombre de usuario ese sería su nombre de usuario de como administrador donde está en su equipo obviamente en windows 10 lo que van a hacer es nada más copiar todo este nombre de usuario si en este caso está en azul clic secundario segundo botón copiar en caso que no le das con un solo clic clic secundario segundo botón seleccionar todo y vamos a elegir clic secundario segundo botón copiar ahora vamos a elegir con dice cancelar otra vez cancelar en la parte superior donde dice nombre de usuario vamos a darle al lado izquierdo donde están los botones bueno donde están las teclas de la computadora donde están las flechitas apuntando izquierda derecha arriba abajo apuntando al lado izquierdo vamos a hasta bajar hasta el lado izquierdo y vamos a dirigirnos en esta parte en esta parte superior y vamos a borrar todo donde dice nombre de usuario vamos a borrarlo vamos a borrar una vez que hemos borrado en el segundo botón el mouse es el mismo procedimiento dice con el segundo botón y este ya estaría totalmente pegado cuando hayas pegado correctamente el nombre de usuario obviamente si yo lo hago me va a marcar un error vean voy a darle enter como buena psa dice este nombre de cuenta edificado ya pertenece al grupo obviamente me sale este mensaje para ustedes va a aparecer este mensaje vean voy a darle clic en el primero y sería el cmd obviamente sería le posee este nombre de usuario como hay lo nada más como un ejemplo ahora en el segundo voy a entrar en el segundo cmd2 obviamente les va a aparecer así en esta parte superior donde dice se ha completado el comando correctamente así les va a aparecer cuando hayan puesto el nombre por ejemplo que yo le puse te aparece este mensaje se ha completado el comando correctamente cuando te parezca este mensaje ahora cuál sería el siguiente paso es muy sencillo cuando te salga este mensaje van a escribir lo siguiente exit donde está en cmd lo vamos a cerrar una vez que hemos cerrado lo vamos a reiniciar nuestra computadora vamos a reiniciarlo por completo es decir inicio después reiniciar cuando hemos reiniciado la computadora obviamente vamos a apachurar windows más que y obviamente ya estaría el contador de fps y bueno eso sería todo si te gustó este tutorial me puedes dejarme un like y te puedes suscribir a mi canal youtube que se llama alguien prima 2018 en este canal youtube vas a encontrar los mejores tutoriales de cómo descargar perdón descargar vas a encontrar tutoriales de cursos básicos para usuarios novatos y para usuarios avanzados bueno tengo una gran cantidad de vídeos y bueno eso sería todo que tenga una bonita tarde buenos días buenas noches de la gente es pulpen es que ya para que dependen ahora su país suerte y hasta luego saludos un saludo Gracias por ver el video.